La religión marca la transición entre el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte en una asociación de ritos de paso. Después de tres días de ceremonias, la familia de este joven y de esta muchacha quedarán unidas para el cielo. ¡Oh Artemisa! ¡Oh Atenea! Reciban estas ofrendas para dejar atrás mi antiguo vida y entrar a una nueva. Dioses de la ciudad y de las bodas, acepten los sacrificios que nuestras familias practican durante el día. Llega la noche. Las mujeres llenan los metróforos con el agua fecunda de la fuente para el baño noxial que mi futuro esposo y yo tomaremos mañana. Me han vestido con un fiancito de mi maquillota. Las joyas me hacen reducir. Me hace banquete. Mi padre hace traer los pasteles de acuculí que los quisieran fecundar. Entonces da comienzo el cortejo entre los diosos instrumentos. Mi madre lleva las antorchas. Tan infio amanza a mi lado y parojos al sol. Un niño nos asegura descendencia. Lloven frutos secos por todas partes. Mis suegros esperan a la entrada de mi nuevo hogar. Ahora es el momento de retirarme el velo. De dejar atrás mi vida pasada. Mi esposo hunde su mirada en mi rostro. Lo sigo. El portero que custodio está en la fuerza. Hemos despertado juntos. Ahora nos presentan los regalos. Nos rodean arquillas y perfumes. Mi padre entrega la dote. El eres gámicos es hermoso. Y el paso hacia mi nuevo estatuto. Mi vida nueva se completa. Soy su esposa. Hoy ha dado inicio su viaje fúnebre a Cielades. Yo no sabía lo que se hace cuando alguien muere. Esas mujeres graves los aman. Veneran y purifican su cuerpo. Lo adornan y lo ungen con aceites. Garanticen así su paz. Su buen paso al otro mundo. Aquí mismo, en la casa que habitó, recibe los homenajes. Los llantos de las planideras hacen temblarle al cobre. Llegan a mi lugar. Hace tres días que vive. Nos alejamos de nuestro mundo y de los vivos para visitar la necroponía a las afueras. Otras familias colocan a sus muertos en una tumba. Nosotros siempre hemos quemado a los nuestros. Ofrendo sus objetos personales y algunas figurillas. Sacrificamos estos animales y esparcimos el vino de las evasiones. Esta estela de piedra disimitará su tumba. Sobre la que celebraremos el último banquete. El último lazo. En el día de los muertos y el día de los ancestros. Bajo la mirada asiaga de Higna y Tánato. Teerme sobre el barquero Caronte. Le traeré una canasta. Lavaré su estela y la adornaré con vendas y guirnaldas.